¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal o si es tu primera vez por aquí. Hello, yo soy Ximena y en este video les quiero compartir herramientas que son mi salvación en momentos de crisis. Que me ayudan a controlar mi mente, a controlar mi energía, a controlar mis emociones y a poder manejar esos momentos retadores o difíciles a lo largo de la vida y con diferentes experiencias y diferente conocimiento que vamos agarrando. Es como, me imagino una caja de herramientas y vas como adquiriendo y aprendiendo herramientas y vas teniendo más herramientas en esta caja con las que puedes manejar diferentes situaciones que se te vayan presentando. Y estas de verdad son herramientas o técnicas que agradezco demasiado tener en mi caja y tener a mi disposición porque son mías y están dentro de mí y no necesito nada externo para poder accesarlas y de verdad son súper útiles y me han ayudado a navegar muchas situaciones difíciles y que en verdad me ha pasado que estoy en ese momento y que de verdad digo gracias porque tengo esto en mi vida porque me facilita muchísimo el cómo navegar estas situaciones difíciles. Entonces te las quiero compartir para que las pruebes y si te gustan pues también ya tú las tengas como herramientas en tu caja y las puedas utilizar cuando sea necesario. Ok, la primera que les voy a compartir es una de la que me he hecho muy consciente y que he agradecido muchísimo sobre todo en el último año porque en el último año es cuando más como que he aprendido al respecto y la he puesto en práctica y esto es el control de la respiración o pranayama. El control de la respiración es sumamente importante, siento que lo subestimamos o más bien no tenemos como dimensión de lo poderoso que es, pero en la filosofía del yoga de toda la filosofía de todo el sistema de vida del yoga que se divide en ocho ramas una rama completa está dedicada al control de la respiración o pranayama porque los yoguis dicen que quien controla su respiración controla su mente y quien controla su mente controla su vida. Y no les puedo explicar lo verídico que es esto. La respiración, el poder controlar tu respiración automáticamente es un ancla para bloquear todo lo que esté sucediendo afuera y llevar tu atención hacia adentro de tu cuerpo y es una manera muy buena de regular tu energía, tus pensamientos y también es una muy buena manera de calmar tu sistema nervioso y como volverlo a establecer. Hay muchas técnicas de respiración diferentes, muchas, muchas, muchas y todas tienen diferentes propósitos. Si les interesa que les haga un video dedicado a técnicas de respiración, con mucho gusto se los puedo hacer, nada más déjenme un comentario abajo. Pero les voy a compartir mis más, más, más favoritas que son la respiración cuadrada que es una de las más populares, que la respiración cuadrada básicamente inhalas por cuatro tiempos o pueden ser cuatro, tres, cinco, el punto es que sea la misma cantidad de tiempo pero haz de cuenta que inhalas y luego sostienes y luego exhalas y luego sostienes. Entonces inhalas cuatro, sostienes cuatro, exhalas cuatro, sostienes cuatro y haces esto las vueltas que quieras y es una respiración que tiene muchos beneficios sobre todo para calmar la mente y para reducir la ansiedad. Y otra que es la que yo creo que más hago porque yo hay veces que siento que mi energía se dispersa mucho o como que se sale de mi cuerpo. Me ha pasado veces que siento como que me despego un poco de mi cuerpo que me siento como separada y eso me causa un poco de ansiedad. Entonces esta respiración me ayuda a regresar mi energía a mi cuerpo y regresarla a mi centro que yo lo ubico en mi corazón. Entonces lo que hago es visualizar como una inhalación como si entraba por mi primer chakra, por mi raíz y luego exhalo por mi corazón y luego inhalo por mi corazón y exhalo por mi coronilla y luego inhalo por mi coronilla, exhalo por corazón, inhalo por corazón, exhalo por mi raíz. Y esto igual lo hago las veces que sea necesario y llega un punto en que ya siento como que voy recolectando y bajando de nuevo mi energía a mi corazón y vuelvo como que literalmente a regresar a mi cuerpo. Y estas técnicas de respiración de verdad me han salvado en muchas situaciones en las que les digo me siento desconectada o que mi mente a lo mejor ya se fue pensando mil por hora y está lejísimos y eso hace que ya no hay manera de como calmarla y la calmo con la respiración. Les voy a contar una anécdota. Una vez estaba en una boda y en esa boda me sentía muy desconectada de mi cuerpo y estaba como que pasaron cosas y me sentía con mucha ansiedad. No le estaba pasando nada bien. Y de esas bodas que dices de que no me la voy a pasar mal hoy, o sea es un día muy especial y me la quiero pasar muy bien. Y hace cuenta estaba bailando en la pista así como con todos estos pensamientos y en eso automáticamente fue de que sabes que Jimena, vete al baño, necesitas respirar. Entonces me fui al baño, cerré la puerta en un cubículo, bajé la tapa del excusado y me senté a hacer respiraciones a media boda. Y salí de ahí, hace cuenta que como nueva sintiéndome perfecta y me la terminé pasando increíble. Pero de esos momentos que dices de que wow, o sea si no hubiera tenido este recurso se me hubiera arruinado la noche. Y la simple técnica de respiración me ayudó a regresar completamente a mi cuerpo. Segunda herramienta y siguiendo en este tema de filosofía de yoga es en sí la práctica de yoga, la práctica de posturas, de asanas. Me fascina, yo soy maestra de yoga para quienes no sepan. Y la yoga para mí ha sido un gran regalo porque es un espacio al que siempre puedo volver para calmar mi mente, para regresar a mi cuerpo y para tener como que este encuentro en el que sé que estoy haciendo algo por mí físicamente y que me ayuda a sentirme mucho mejor. Aparte en las prácticas de yoga las puedes intencionar para lo que sea. Hay posturas para abrir la cadera y liberar emociones o para abrir el corazón o para centrar tu energía o para jugar con tu elemento fuego. O sea hay muchísimas maneras diferentes de como customize o personalizar tu práctica de yoga de acuerdo a lo que estés trabajando y a mí la práctica de yoga. Y tanto a mí como a mucha gente que conozco. Conozco gente que empezó a hacer yoga después de terminar una relación y los ayudó muchísimo a sanar o que les ha ayudado en diferentes momentos difíciles de su vida. Y de verdad es una práctica súper súper bonita que en cualquier momento si te sientes mal puedes sacar tu tapete o ni siquiera sacar tu tapete nada más ponerte y hacer unas cuantas posturas. Y el simple hecho de hacer unas cuantas posturas y respirar y concentrarte en tu respiración es mágico. Igual en el tema de sentir la energía súper dispersa y esta necesidad de regresarla a mi centro que pasa muchas veces cuando estamos estresados cuando traemos muchos temas en la cabeza o que tenemos un día muy ajetreado nuestra energía como que se dispersa y anda volando por todos lados y necesitamos tierra. Entonces cosas que a mí me sirven mucho para ser tierra son caminar descalza, estar descalza. Yo como quiera siempre estoy descalza. O sea, es mi estado natural. Pero para la gente que no está descalza y que acostumbra así traer zapatos les recomiendo mucho que se quiten los zapatos y que anden descalzos porque ayuda mucho a este sentimiento de tierra. Otra cosa que me gusta es irme a mi jardín y acostarme literalmente boca abajo, pecho tierra a mi jardín porque sientes esta conexión del corazón hacia la tierra. Y la tierra pues es tierra, entonces nos da tierra. Y por último también me encanta abrazar árboles. Sí soy de esas que abrazan árboles porque realmente sí te jalan también con su energía. Es una energía muy presente, muy sutil, pero muy pesada que te jala al piso. Entonces cerca de mi casa hay un parque en el que hay un árbol específicamente que me encanta ir a abrazar y que de repente paso a visitar ese árbol y lo abrazo y me fascina. Entonces cuando necesito como que así de que grounding, voy y abrazo a ese árbol o como les digo, voy a mi jardín y me echo unos 10 minutos, pecho tierra, nada más a sentir otra vez como ese piso y regresar mi energía al suelo. Siguiente herramienta que es parte esencial de mi vida y que agradezco demasiado tener son mis gempots de Keter. Keter para quienes no saben es mi marca, es una marca en la que hacemos productos con cuarzos y el producto es este tubito que tienen diferentes mezclas de cuarzos adentro y los cuarzos emiten vibraciones muy sutiles que ayudan a equilibrar tu energía. Entonces tenemos diferentes... Este es para el miedo, este es para la ansiedad y es mágico. Cuando me siento muy ansiosa, me lo pongo aquí en el pecho y se los prometo que mejor que el CBD. Automáticamente te empieza a relajar muchísimo. Tenemos uno para el amor propio, uno para la concentración y mi manera favorita de usarlos es meterlos a mi termo. Meto a mi termo el que me va a ayudar con la energía que quiero trabajar en ese momento y después de varios días me empiezo a dar cuenta que sutilmente todo va mejorando o también, como les digo, poniéndomelo en el pecho o en el área en donde quiera como que activar mi energía. Son súper, súper, súper buenas herramientas porque son como muy fáciles y realmente no tienes que hacer nada tú para que ellos hagan su trabajo, pero en realidad te van equilibrando muy cañón y está muy padre porque depende de lo que vayas necesitando trabajar, vas cambiando tu gem pod y son como varitas mágicas, o sea, en verdad sí son mágicos. Otra herramienta increíble que he descubierto es el poder de la escritura, que creo que no es ningún secreto, lo bueno que puede ser la escritura para liberar emociones y para sanar. Sobre todo me sirve mucho cuando tengo muchas cosas en la cabeza que ni yo solo entiendo y siento que al escribirlas como que te vas dando cuenta de muchas cosas que ni siquiera sabías que tenías ahí. Es como una sesión terapéutica en la que te das tú sola tu propia sesión y te puedes dar cuenta de muchas cosas como que de los diálogos internos que tienes, de las diferentes voces que hay en tu cabeza y por ejemplo yo de que una le habla a la otra y de repente escribo desde una perspectiva y de repente escribo desde otra y ya una vez que lo lees me ayuda mucho a entenderme y a entender de dónde están viniendo todas estas cosas. También la escritura me ha servido mucho, por ejemplo, en conflictos que me ha pasado, no sé, que con exnovios, que tienes una pelea y que tienes así una ira enorme y le quieres mentar la madre y decirle hasta que se va a morir pero que sabes que no va a salir nada bueno de esa situación o de eso que le quieres decir, lo que hago es como agarrar mis notas y escribir el mensaje tal cual que quisiera mandar con todas las cosas terribles que sé que nada más van a causar más conflicto, pero poner todo, sacarlo todo y ya una vez que lo saqué lo vuelvo a leer y como que hago esa descarga emocional y ya después nada más tomo como que los puntos importantes de que a ver qué sí vale la pena mandar y qué definitivamente no me va a traer nada bueno y ya después como que vuelvo a redactar el mensaje que quiero desde ese espacio de ya como que reconocer qué es lo que realmente quiero comunicar pero yo como que ya ya saqué mi ira entonces la escritura es una muy buena herramienta que puedes utilizar. Las siguientes están un poco relacionadas en cuanto a que son técnicas que puedes usar en situaciones en las que empiezas a sobrepensar las cosas o que tu cabeza te empieza a jugar juegos o que estás en una situación en que te incomoda que estás sintiendo cosas que no te gustan sentir y la primera es el aceptar aceptar y soltar esto es algo que aprendí en el libro de A New Earth de Eckhart Tolle que ese libro es mi biblia y es el preguntarte a ti misma cuando estás en una situación incómoda ya sea una situación ya sea un sentimiento que no te gusta un pensamiento que no te gusta lo que sea que no te guste decir de que ok no me gusta esto sin embargo aún así que no me guste lo puedo aceptar le puedo dar ese espacio para que sea lo que tenga que ser y puedo ofrecer ese espacio en el que no voy a juzgar y simplemente acepto que no me gusta pero lo acepto tal y como es y me pregunto eso a mí misma de que ok no te gusta pero lo puedes aceptar y la respuesta generalmente es sí sí puedo aceptarlo y también cuando realmente es de que no no puedo aceptarlo como que me pregunto de que ok no lo puedes aceptar porque no lo quieres aceptar o porque realmente no se siente bien y ese es un muy buen filtro también como para detectar red flags de que si es tu inseguridad si es tu ego o si realmente es algo que está yendo en contra de ti esta herramienta por ejemplo se las voy a poner en un contexto que nada que ver pero incluso ahí funciona el año pasado fui a un hike con unos amigos a una montaña y yo traía las calcetas y los zapatos incorrectos entonces me salieron ampollas y se me descarapeló el pie como en la primera hora de hike y eran como 6 horas pero eso es que dices de que ya estoy aquí y no voy a parar y yo sentía un dolor en los pies horrible y todo el tiempo nada más me decía a mí misma de que ok si te duele muchísimo y de que si se siente feo te duele y puedes seguir aún así puedes aceptar que te duele y aún así continuar y literalmente la respuesta era de que sí, sí puedo me duele pero sí puedo sí puedo aguantarlo o sea sí puedo aceptar que me duela y no pasa nada y terminé el hike con los pies destruidos pero fue algo que me permitió cambiar mi atención desde ahí y verlo por el lado positivo de que no me gusta esta situación pero la puedo aceptar y también ligado al tema de liberar estas emociones es la herramienta o el recurso de hablarlo de realmente desahogarte ya sea como les digo por medio de la escritura o platicándolo platicándolo con tu psicóloga con tu mejor amiga con tu mamá incluso puedes grabarte un video tú sola y platicarlo a la cámara o hablarle a tu espejo o simplemente decir las cosas porque muchas veces cuando le estamos dando vueltas a un asunto yo lo veo como si fuera una pelotita ya saben como el fondo de pantalla screensaver que es como una bola que va botando de un lado al otro de la pantalla y que rebota y haz de cuenta que así siento que es en tu cabeza de que nada más está rebotando la idea y rebotando y rebotando y rebotando y rebotando y se hace muy cansado se va haciendo mucho más confuso entonces a la hora en que liberas algo a la hora en que lo platicas haz de cuenta que sacas esa pelota de tu cabeza que está rebotando y la sacas afuera de ti y una vez que esa pelota ya está afuera ya la puedes ver y dices de que ¡ah! y ya la puedes analizar y le das forma y como que te separas te separas de eso te separas del conflicto o de esa cosa a la que le estás dando tantas vueltas y no dejas que te consuma porque cuando está dentro de ti como que se vuelve tú te conviertes en eso y en cambio si está fuera de ti lo puedes ver y analizar desde otra perspectiva súper diferente no sólo es súper liberador sino que como les digo te separas de eso entonces puedes afrontarlo o analizarlo o approach it de una manera mucho más asertiva y mucho más inteligente otras dos muy buenas en el tema de sobrepensar las cosas ese maldito overthinking que nos vuelve locos porque el overthinking realmente no sirve de nada o sea tú puedes darle todas las vueltas a la situación que quieras puedes pensar en todas las posibles resoluciones en todos los outcomes puedes pensar en qué está pensando la otra persona puedes darle las vueltas que quieras pero al final del día las cosas se van a resolver en el momento en que se resuelvan ya sabes o sea la historia se va a desenvolver como se tenga que desenvolver y no sirve de nada que tú le estés dando vueltas al asunto desde antes porque lo único que hace es desgastarte y realmente no va a cambiar el resultado final entonces yo sé que es muy difícil pero dos técnicas que me han servido mucho en esos casos la primera es repetir el mantra nada ni nadie perturba la paz perfecta de mi mente nada ni nadie perturba la paz perfecta de mi mente y me ha pasado esto en situaciones en las que no sé alguien te dice de que oye tengo que hablar contigo y ya saben que esa frase es como what o sea luego luego es de que qué pasó qué me tienes que decir y entre ese momento y el momento de la conversación tú te vas a estar haciendo ideas de que seguramente me va a decir que no sé qué no sé qué no sé qué o no seguramente me va a decir que otra cosa y otra cosa y otra cosa y te puedes volver loco y al final del día en el momento en que te diga lo que te diga te lo va a decir y no va a cambiar si tú le das vueltas o no entonces cuando estoy como en ese tipo de patrones de pensamiento en el que ya me fui con mi mente a otro lado y que me está causando ansiedad y realmente no me sirve de nada me detengo a mí misma repitiendo el mantra nada ni nadie perturba la paz perfecta de mi mente nada ni nadie perturba la paz perfecta de mi mente y luego si me vuelvo a ir a pensar allá otra vez me doy cuenta y me regreso nada ni nadie perturba la paz perfecta de mi mente y así puedo durar una hora dos horas pero se los juro que es súper efectivo porque eventualmente ya como que lo dejas así el problema es cuando en ese momento empiezas a pensar mucho en eso pero realmente si le das espacio y si le das tiempo como que ya igual se le quita la fuerza y es algo que me sirve para no permitirme volverme loca pero luego hay otras veces en las que la verdad aunque te trates de detener de pensar en algo si vas a seguir pensando y también hay que dejarte sentir hay que dejarte tener los procesos que necesites tener porque muchas veces como que tratamos de ponernos el alto a nosotros mismos y nos impedimos de sentir de pensar de todas estas cosas y luego como que ese sentimiento demanda ser sentido entonces eventualmente va a salir y va a acabar saliendo peor o lo vas a arrastrar mucho más tiempo porque como que lo estás conteniendo entonces se sale tantito por aquí tantito por acá y tantito por acá entonces una técnica que también me gusta es definir un tiempo y darme un plazo de tiempo en el cual me permito volverme loca o hacerme la historia que necesite tripear lo que necesite sobre cierta situación entonces no sé usando el mismo ejemplo de oye tengo que hablar contigo y a lo mejor vas a hablar con esa persona en tres días pues no te puedes volver loca los tres días de aquí a que hablas con la persona porque qué cansado entonces yo a mí misma me digo de que bueno mi nivel de estrés o mi nivel de conflicto con respecto a esta situación es un tres ok bueno pues es un tres me doy tres horas para pensar en esto o a lo mejor me estoy volviendo loca y es un ocho entonces si es un ocho ok me doy todo este día para pensar en esto y en ese día o en ese plazo de tiempo que defina me doy permiso de hacer todas las historias de sacar todas las conclusiones de imaginarme todos los escenarios de mentar madres de llorar de hacer todo lo que necesite hacer y sacarlo de mi sistema es más hacerlo de más o sea hacerla de drama de más pero a partir de que cumpla ese plazo ya sean las tres horas ya sea las 5.50 o ya sea mañana en ese momento lo suelto y lo dejo ir y como ya lo saqué de mi sistema porque ya lo puse ahí todo lo que podía realmente sí me permite liberarlo y ya te das como los siguientes dos días o el siguiente tiempo en el que te sientes muchísimo más libre porque le diste su tiempo y su espacio para reconocerlo algo que sí quería hacer sentido y que sí quería hacer analizado pero que no se lo permitiste y vas a ir como que saliendo por aquí saliendo por acá y saliendo por acá y te va a quitar la paz entonces eso de hacerla de drama durante un tiempo me ha servido mucho a mí o incluso lo he usado mucho con amigas de que ya sabes de que la amiga que está destruida porque tiene el corazón roto y que está dándole muchísimas vueltas a las cosas y haciéndola de drama por todo le digo hay que a ver wey ponte una hora a qué hora o sea hasta qué hora vas a mentar madres de que ponte una hora y ya de aquí a ahí haz todo lo que quieras pero después de esa hora no quiero volver a escuchar al respecto y se los juro que es súper efectivo lo he comprobado conmigo y lo he comprobado con otra gente y es una herramienta muy útil esta otra es muy buena en relaciones general cuando hay un conflicto entre dos personas siempre en nuestra historia nosotros somos el bueno y la otra persona es la mala y a la hora de hablar sobre estos conflictos el apuntar dedos no es nunca da como los mejores resultados el es que tú hiciste esto o es que tú dijiste esto o es que tú tenías esta intención y lo hiciste para hacerme sentir así son puras cosas que nosotros nos metemos en nuestra cabeza y que realmente a lo mejor no es la verdad entonces algo que me funciona mucho y que siento que es muy útil es darle un espacio seguro a eso a ese diálogo que tú tienes adentro de tu cabeza entonces como funciona esto es decirle a la otra persona de que a ver cuál es la historia que te estás contando en tu mente con respecto a esta situación entonces mientras esa persona está hablando sobre la historia que se está contando en tu cabeza no realmente te está echando la culpa de nada simplemente te está contando cómo son las cosas en su versión en su mente y en ese espacio ese espacio sagrado durante ese espacio tú no haces comentarios nada más escuchas la historia que la otra persona se está contando en su cabeza y luego le dices ok ahora te voy a contar la historia que yo me estoy contando en mi cabeza igual te creas un espacio a ti en el que puedes sacar todo eso que estás pensando sin culpar a la otra persona y ya que los dos contaron la historia de su cabeza comparan versiones y es como mira bueno pues yo estaba pensando esto tú estabas pensando esto la realidad es que ninguno de los dos fue así y como que ya liberas las dos emociones y las dos versiones de las dos personas sin atacarse mutuamente y es una manera de como solucionar el conflicto mucho más pacíficamente y de manera más amorosa y te permite ponerte en los zapatos de la otra persona sin sentirte atacado esta siguiente herramienta la aprendí del podcast de CoFuel de Marguga que es un muy buen podcast se los recomiendo mucho porque justamente comparte muchas herramientas muy valiosas pero esta es con la relación contigo mismo contigo misma cuando estás en un diálogo contigo mismo negativo en el que te estás culpando porque ay es que eres una floja ay es que no eres productiva ay es que estás procrastinando mucho o todas estas cosas que es como te sientes culpable por alguna parte de tu persona o algún aspecto de ti en ese momento en el que te culpas de esa cosa haz algo que demuestre la acción contraria para tener evidencia de que no eres así porque por ejemplo si quieres si te estás culpando desde hace meses porque no haces ejercicio y sigues sin hacer ejercicio lo único que pasa es que tienes evidencia para seguirte culpando y haciéndote de menos porque no haces ejercicio en cambio si te estás culpando por no hacer ejercicio y en ese momento dices sabes que me voy a parar me voy a poner los tenis y me voy a salir a correr o me voy a hacer una clase de pilates o lo que sea ya para ese momento por lo menos por ese día ya no tienes herramientas para seguirte culpando ya no tienes evidencia que pruebe que eres una floja que no hace ejercicio en ese momento ya tienes evidencia que prueba lo contrario entonces esta es una muy buena manera para dejar de autosabotearte porque el autosabotaje es súper peligroso es súper común y es muy fácil caer ahí entonces cuando sientas que te estás autosaboteando haz algo que sea la acción contraria y que te dé evidencia de lo contrario que te dé evidencia de la persona en que sí quieres ser hay situaciones en las que simplemente necesitas un abrazo y yo sé que sabes a lo que me refiero hay veces que necesitas un abrazo y generalmente esperamos a que alguien más nos dé ese abrazo y claro que hay personas que dan muy buenos abrazos yo tengo como específicamente en mi mente gente que es como mis abrazos favoritos del mundo pero algo que antes no acostumbraba hacer mucho y que ahora amo es darme ese abrazo yo sola o sea tengo brazos y me puedo hacer así y me puedo abrazar yo sola y los abrazos y los cuddles ese tipo cuchareo ese apapacho de mí hacia mí misma es una de las formas más bonitas de amor propio que he experimentado y que me ayudan muchísimo también como que a darme esa contención a darme esa tierra y a darme ese cariño y es una es un es un gran recurso porque es también como que un decirte a ti misma aquí estoy para ti Jimena estoy para ti y por más que no tengas nada siempre siempre me voy a tener yo y como que me digo a mí misma de que yo siempre estoy aquí para ti yo siempre estoy aquí para ti yo siempre te voy a abrazar me doy besos me abrazo me doy besos y es una manera muy 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 bonita que siempre tienes disponible si tienes el privilegio y la bendición de tener brazos abrácate con ellos siempre vas a tener tus brazos contigo y siempre te puedes abrazar y siempre te va a hacer sentir mejor y mis últimas dos herramientas ya son un poquito más místicas pero también me encantan la primera es hacer rituales yo amo hacer rituales porque es como una acción es todo un trip hacer un ritual porque entras como que en contacto con esta parte de la intención de reconocer qué es lo que quieres hacer por medio de ese ritual aparte estás haciendo algo por ti o sea estás haciendo la acción de hacer el ritual que es como pues sí o sea es una acción que demuestra que quieres hacer un ritual para eso además conectas con esta parte divina y además te sientes brujita o brujito en el proceso que siempre es una experiencia muy chida entonces hacer rituales a mí me encanta rituales de luna llena para dejar ir cosas rituales de luna nueva para manifestar cosas nuevas rituales para el amor rituales para la abundancia rituales para todo y además pedir ayuda a lo divino que esto se liga con mi última herramienta que es siempre pedir ayuda y saber que no estamos solos y que no tenemos por qué navegar la vida sintiéndonos solos yo antes no siempre crecí católica pero realmente no como que no entendía por qué y nunca usaba realmente la oración ni nada así pero en los últimos años he conectado demasiado con esta parte de pedir ayuda a mis ángeles pedir ayuda a mis guías pedir ayuda al universo porque es mucho más reconfortante saber y sentir que puedes pedir ayuda y que también es como que hey universo o quien esté a cargo ustedes también chambén por esto que quiero manifestar o por esto que quiero que quiero hacer y no solo lo tengo que hacer yo sola entonces te da como que un abrazo simbólico de sentir que que no estás sola y que puedes pedir ayuda a lo que tú en lo que tú creas y si no crees en nada pues te recomiendo que lo experimentes porque es mágico el universo siempre responde yo de verdad muchas veces que estoy muy confundida que no sé qué decisión tomar con respecto a algo siempre que no sé qué hacer pregunto de que universo ¿sabes qué? no sé qué hacer con esto por favor muéstrame el camino de que ciérrame las puertas que se me tengan que cerrar ábreme las puertas que se me tengan que abrir dame dirección y se los prometo que el universo siempre 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 responde se siente muy bonito porque también lo liberas es otra parte de el liberar las cosas el decir suelto y confío suelto y confío esto que no estoy sabiendo esto que me causa incertidumbre esto que no sé cómo manejar universo lo suelto lo dejo en tus manos y confío que sea tu voluntad y que las cosas se desarrollen como se tengan que desarrollar y salgan como tengan que salir se los prometo pónganlo en prueba si nunca lo han hecho el pedir señales y las señales y las respuestas siempre llegan y bueno esas fueron todas mis técnicas y herramientas que como les digo son parte esencial de mi vida y de mi resolución de todo tipo de conflictos son cosas a las que siempre acudo y que agradezco todos los días de mi vida tener en mi caja de herramientas porque aparte son cosas que se van a quedar conmigo siempre y que realmente todas están dentro de mí o sea no necesito nada como externo para hacerlas suceder simplemente son cosas que yo llevo conmigo y que me ayudan todo el tiempo y que estoy segura que si las pones en práctica a ti también te pueden ayudar mucho espero que te haya gustado el video coméntame cuál es la que más te gusta igual si tú tienes alguna otra herramienta que te salva la vida que no compartí yo ponla abajo en un comentario para que tanto yo la pueda usar como los demás me encanta también aprender estas cosas de otras personas porque todo esto yo lo he aprendido de alguien más entonces si tú también nos puedes compartir alguna súper bienvenida y pues nada si te quedaste hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no te olvides de suscribirte no te olvides de seguirme también en Instagram me encuentras como Jimena de la Pesa y nos vemos en el siguiente bye bye